Bienvenido a otro video de Firing Children's Shoes. En este video voy a mostrarles cómo a ver si hay una sala de estrellas dentro de tu chico. Tienes que levantarse recto y ver si hay espacio entre tu chico más largo y el fin de los chicos. Si no puedes decir si hay espacio entre tu chico más largo y el fin de los chicos, puedes probar un truco simple que aprendí en el chico donde trabajo, que es remove las ensoles originales y place tu chico en el top de la ensola, asegurando de que las chicas se alinean con la parte de atrás de la ensola. Esto va a hacer mucho más fácil para descubrir si tu chico tiene espacio en la parte de atrás de los chicos o no. Siempre controla los dos chicos, como usualmente todos tenemos un chico más grande que el otro. El segundo paso es verificar si el width del chico está correcto. Veamos la parte más larga del dedo y asegúrate de que el chico pequeñito no esté preso contra el lado de tu chico. Si los chicos son demasiado largos, verás una bomba justo alrededor de esta área. ¿Sabes cómo el chico pequeñito está preso contra el lado del chico? Muchas gracias por ver el chico. Si encontraste este video útil, por favor, suscribete para que puedas recibir notificaciones cuando crear un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!